Hola a todos, nosotras somos de la comunidad de Women in Natural Science Power and Engineering. Estamos presentes una de las representantes del organismo jurídico que es Juana Martínez y además lleva lo que es el capítulo Nueva York y su servidora Alejandra Figueroa, que yo soy la líder del capítulo Coahuila. Bueno, nosotros somos una comunidad que nace desde la comunidad, por la comunidad, por la comunidad y está dirigido a estudiantes y profesionistas. Nosotros somos una organización sin fines de lucro con el propósito de difundir, de promover y enseñar tecnologías disruptivas enfocadas en temas principales como ciencia de datos, literata, ciencias exactas, con orientación principal hacia la mujer, pero sin dejar de ser una comunidad inclusiva, además de promover y apoyar el desarrollo de soft skills y liderazgo entre los miembros. Como nuestra compañera nos dijo, nuestro interés es llegar a todas aquellas mujeres, estudiantes o profesionistas que están interesadas en introducirse a la tecnología, a la ciencia de datos a través de estos diversos caminos. Puede ser que vengan de un perfil matemático y busquen mejorar sus habilidades de programación o que vengan de un camino de programación o ingeniería y busquen adentrarse a este mundo de la ciencia de datos, fortaleciendo sus conocimientos estadísticos, comenzando a conocer y entender los conceptos básicos como serían machine learning, modelos matemáticos y las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición. Nuestra comunidad se dedica a hacer estas actividades por medio de conferencias, talleres. Ahora por lo de la pandemia pues lo hacemos a través de eventos virtuales, a través de diferentes herramientas de colaboración y próximamente tendremos una plataforma de enseñanza en línea a demanda para las comunidades. Agradecemos mucho que Sos Guaduburú nos dé la oportunidad de poder presentar nuestra comunidad, aunque aquí solo hay dos capítulos, somos cuatro capítulos, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Querétaro y esperamos seguir creciendo para llegar a más mujeres. Gracias.